Muy buenas, ¿qué tal están? Esto es La Palabra en Vos. Soy Mauro Fernández, sacerdote de Montevideo, y hoy en este día de la Virgen de Lourdes los invito a escuchar la buena noticia de Jesucristo según San Juan en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Se celebraban unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos que contenían unos cien litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque no lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien, se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este día se vincula a la primera aparición de la Virgen María a Santa Bernadette, su virus, ocurrida en 1858 en la gruta de Mazabiel, Francia. Esa muchacha de 14 años describió así a la Virgen. Ella venía toda vestida de blanco, con un cinturón azul, un rosario entre sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Esta aparición se repetirá 18 veces de la misma manera hasta el 16 de julio. Y en esa aparición del 21 de febrero la Virgen le dijo, es necesario rezar por los pecadores. El 25 de marzo, al preguntarle su nombre, la Virgen le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. En este Evangelio de Juan, que es la que da como el puntapié para que Jesús haga ese primer signo en las bodas de Caná. Este vino nuevo, que en definitiva es Cristo, presente en medio nuestro. Este vino nuevo, que es la vida en el Espíritu. Y Jesús viene a traer ese vino bueno, no antes sino después. Por eso el maestro de Sala se sorprende. Dice, cuando todos están bebidos, viene el de mala calidad porque ya nadie se da cuenta. Sin embargo, Jesús viene a traernos la alegría y la buena noticia después de un tiempo en que ya la humanidad iba caminando. María da el puntapié inicial. Y por eso María es cooperadora de Jesús, de la obra de redención. Y así nosotros podemos confiar en su intercesión. Y su intercesión nos lleva a Jesús y nos hace alcanzar las gracias que de Cristo vienen, pidiéndole a ella como madre de Dios y madre nuestra. Es por eso que tenemos que seguir constantemente confiando en María. No se los tengo por qué decir. Ustedes ya, de hecho, confían inmensamente en María. Es como esa devoción natural que sale del corazón de confiar en la madre, de confiar en aquella que se enternece por sus hijos y quiere alcanzarle las gracias necesarias para que sean a imagen y semejanza del Señor. Es decir, poder ser como el Señor quiere, espera y necesita que seamos nosotros. ¿Para qué? Para que el reino se haga presente, para ser instrumentos del medio de nuestra humanidad. Por eso hoy los invito a que todo aquel que pueda, bueno, yo estoy hablando acá desde Montevideo, tal vez en otros lugares obviamente habrá Grutas de Lourdes, pero acá tenemos el Santuario Nacional de la Gruta de Lourdes, que ha quedado hermoso. La verdad que cada día está mejor. Han puesto un muro bastante grande en la entrada como para proteger por el tema seguridad. Y por eso les recomiendo que si pueden ir, vayan. Son de esas experiencias que al menos yo desde pequeño tengo la gracia de ir, prender esa velita, tomar el agua bendita, rezarle al Cristo, tocar la piedra de la Virgen, no sé ahora con el coronavirus si se podrá, pero bueno, al menos podemos rezarle esa devoción popular que nos ayuda tanto también, para crecer en amor, para crecer en fidelidad. Así que, queridos hermanos, un saludo especial a todas aquellas parroquias, capillas y al Santuario Nacional de la Gruta de Lourdes hoy en su día, que podamos seguir confiando siempre en el amor maternal de María, que nos alcanza las gracias que estamos necesitando, que nos atrae esas gracias de Cristo para nosotros, y así, aliviados, fortalecidos en medio de las dificultades, podamos seguir adelante como hijos de Dios. Que el Señor los bendiga en este día tan especial, por intercesión de la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy feliz día y que Dios los bendiga. ¿Qué sería de nosotros, si ella hubiese dicho que no? ¿Qué sería de nosotros, si su psique nos dio la salvación? Amén. Hoy me gozo de tener nueva vida, pues mi madre abrió el cielo para mí. Acogió tu santa vida en su vientre, un gran amor escondido en un sí. Amén. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Amén. Como ella, como María, nuestra madre amada María. Amén. Amén. ¿Qué sería de nosotros, si no hubiese abierto su corazón? Amén. ¿Qué sería de nosotros, si no hubiese escuchado tu voz? Hoy me gozo de tener nueva vida Pues mi madre abrió el cielo para mí Acogió tu santa vida en su vientre Un gran amor escondido en un sí Dame un corazón generoso Un corazón dispuesto a amar tu voluntad Dame el don de la fortaleza Confianza y fe ciega Mucha humildad Como ella, como María Nuestra madre, amada María Dame un corazón generoso Un corazón dispuesto a amar tu voluntad Dame el don de la fortaleza Confianza y fe ciega Así, mucha humildad Como ella, como María Nuestra madre, amada María Como ella, como María Nuestra madre, amada María Amada María Amada María Gracias.